Estas son las notas más importantes del día en El Informador. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum para impulsar reformas a la Ley de Salud, con lo cual desaparece el Seguro Popular y lo sustituye el Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá un presupuesto de entrada de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. El documento incluye un decálogo por medio del cual se faculta al nuevo instituto a atender a toda la población que no cuente con seguridad social. López Obrador detalló que desaparece el cuadro básico de medicamentos para que los mexicanos tengan acceso a todas las medicinas y de ser necesario se cree una distribuidora de medicamentos para garantizar el abasto en todas las localidades. Sin amenaza de recesión en México, así lo declara el presidente López Obrador, contrario a la alerta de las firmas estadounidenses Bank of America y Merrill Lynch. El mandatario asegura que el país va bien. Consideró que se habla mucho del tema porque no están contentos con la nueva política económica del país y recordó que son tres los factores clave para el manejo de la economía. Que el peso se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación o esté controlada y que haya crecimiento. Aseguró que aunque haya menos crecimiento en el país, hay más desarrollo, más distribución de la riqueza. Carlos Lomelí, quien fuera delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco, renunció al cargo este viernes luego de las acusaciones que lo señalan de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamento al gobierno federal. Lomelí Bolaños confirmó su decisión durante una entrevista para una televisora nacional, en la que asegura que su renuncia es con la intención de que autoridades puedan realizar las investigaciones correspondientes sobre las acusaciones que pesan sobre él. Chivas presentó oficialmente a la Casa de Apuestas Caliente.mx como el nuevo patrocinador que portará al frente de su uniforme en un acuerdo firmado por tres años. Emilio Han, presidente y CEO de la Casa de Apuestas, agradeció a Chivas por permitirle ser parte de la familia, destacó la importancia del deporte en Guadalajara y alabó la historia del equipo. Según la información disponible en la tienda en línea de Chivas, el Jersey ya está disponible en preventa en cuatro versiones distintas y los precios van de los $1,299 pesos para la versión infantil hasta los $2,199 pesos por la versión Max. Y recuerda, la información más completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios círculo informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.